No más, ni un golpe, ni un insulto, ni una lágrima más. Nadie sabía que me maltratabas hasta que me rompiste el hueso. Quiero caminar sola por la calle sin ser acosada. La próxima víctima de la violencia de género puede ser tú o puedo ser yo. Si te golpea, no te quiere. Él no va a cambiar. Denúncian. Sé que ahora te sientes muy pequeña, que crees que no hay salida. Pero sí la hay. Sé que tienes miedo, pero no estás sola. Somos muchas. Cuéntalo y vamos a ayudarte a salir de allí. Somos muchas. 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 Gracias.